Cada mañana revive un muerto con café Fluye la sangre, funciona un motor Latido, déjame quedar otro rato en pie Déjame mezclar con la paleta un color Un color Cada mañana con su promesa su azar Rueda el balón, se abren apuestas de fe Que no me salte el turno de jugar Sol, solecito, déjame brillar como sé Cada mañana no me resigno A sobrevivir Soy huérfano de Dios Cercano a la flor Sin manual de instrucciones Sin seguros, sin permisos Abrir Espejito, espejito Quien reparte las cartas Hoy Cada mañana intento escapar de mí Empacar unas mudas Un mapa, tu foto y rodar Andar otras calles Para quedarme en vos Déjame reír Dejame reír Burlarme de todos Y de mí Déjame reír Burlarme de todos Y de mí Burlarme de todos Burlarme de todos Y de mí Burlarme de todos Burlarme de todos Burlarme de todos Burlarme de todos Y de mí 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 Burlarme de todos